Hola, bienvenidos de nuevo a los vídeos de la empresa Rodríguez Pardo. Vamos a hablar hoy de la figura del IAL Coach organizacional. En la Scrum Guide en 1995 se definió por primera vez el rol del Scrum Master y está muy bien definido cuál es el rol del Scrum Master, pero la Scrum Guide se escribe para 10 a 12 personas. ¿Qué pasa si en nuestra empresa hay, como tenemos algunas empresas con 1.000 o 2.000 equipos de Scrum? Necesitamos más, necesitamos agilidad de escala. Hay muchos marcos de trabajo que lo apoyan y algunos definen el rol del IAL Coach organizacional, otros no, pero esta figura es necesaria. Si estáis utilizando SAFE, SAFE define el rol del Release Train Engineer, que es, de cierta manera, un IAL Coach organizacional. Otros marcos de trabajo no definen esa figura. Nosotros creemos que sí que es necesaria. Cuando tienes varios equipos de Scrum trabajando juntos, puede ser en un train, una liga, un tribe, cualquier estructura que tengas, necesitáis a alguien que se encargue de la coordinación de los equipos desde el punto de vista del coaching, que encargue también de observar las dependencias, las prioridades, de llevar también el coaching al equipo ejecutivo de la empresa. Entonces, simplemente asegurarnos que tenemos un coach, un Scrum Master por cada equipo, no es suficiente. Necesitamos más. Si vuestra empresa tiene 400, 500 personas más, hace falta también el IAL Coach organizacional. La gente que se encarga de coordinación en la agilidad a escala y del coaching del equipo ejecutivo y de la gerencia. Así que, en el momento que planeéis una transformación ágil, que sea más de 10, 20 equipos de Scrum, por favor consideren la necesidad de tener el rol, llamándolo RTE, IAL Coach organizacional o como prefieres llamarlo. La literatura, desgraciadamente, no lo tiene muy bien definido. Pero estamos observando muchas organizaciones que es muy necesario. Así que no os olvidéis del rol del IAL Coach organizacional. Muchísimas gracias. Esperamos veros pronto otra vez. Gracias.